Saquen lo que quieran, inventos con capuchas, sin capuchas, audios, lo que quieran, saquen. Que aquí no confunden a nadie, aquí el pueblo está claro. El presidente encargado de la República, Juan Guaidó, negó la presunta reunión que habría mantenido con Diosdado Cabello y Frei Bernal, asegurando que no confundirán a los venezolanos. ¿Lograron confundirnos el día de ayer? ¡No! ¿Lograron dividirnos? ¡No! Detuvieron la juramentación del pueblo de Venezuela para asumir las competencias. ¡No! Ni lo van a poder detener. Mensaje para Diosdado, para Freddy, nuevamente lo dijimos ayer en la locución, pero lo vuelvo a repetir. Todo aquel que quiera lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones, bienvenido sea discutirlo. ¡Bienvenido sea discutirlo! También reconoció el apoyo internacional que está teniendo como presidente encargado, y desestimó trabajar con el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ni la represión nos detiene, ni nos prestamos para falsos diálogos, y mucho menos vamos a elecciones que no tengan las condiciones reales, así que para acá no vengan con ese cuento. Cooperar con el régimen no garantiza nada. Lo que sí garantiza es el Parlamento Nacional. El diablo que vaya por donde quiera. Aquí estamos con Dios, con el bien, con el futuro, con la energía de todo el pueblo de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Óscar Morales, Karaota Digital. El vil egoísmo que otra vez triunfó.